Super Mario 3D World Lo poco que he visto, porque todavía no lo he jugado Quiero jugarlo con vosotros, compartirlo con vosotros en el canal Pero creo que, ya digo, es un juego que merece la pena Que nos lo vamos a pasar muy, 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 muy bien Que os acompaño a que sigáis conmigo O sea, os acompaño, no Os invito a que me acompañéis en este juego Con este Let's Play Porque lo vais a pasar pipa Y, la verdad O sea, vais a ver que está súper entretenido O sea, el juego es la hostia Por eso es lo que más llamamos posiblemente a comprar la Wii U Para poder jugar a este juego Y, sobre todo, poder grabarlo y compartirlo con vosotros en el canal Vamos a empezar Quiero, sobre todo, principalmente Que perdonéis mi manquedad en el juego Porque lo vamos a empezar No he jugado nada, 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 nada Bueno, de hecho, aquí estáis viendo los archivos que creamos Al jugar vacíos completamente No he creado nada O sea, voy a empezar a jugar con vosotros Desde cero Cualquiera que haya jugado y pueda darme consejos Y tal Me los puede dar Aquí vemos que podemos elegir Princesa, Luigi, Toad Y Mario Por supuesto, vamos a jugar con Mario Y, bueno, pues lo dicho Empieza desde cero O sea, perdonad mi manquedad Seguramente muera, me caiga No sepa cómo van los controles Pero bueno Tenéis que tener un poco de paciencia Y lo iremos cogiendo por el camino Así que nada, vamos allá Mario Time Ya digo, nos vamos a divertir un montón Con este juego Estoy seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí. Controlamos a Mario. Salta. Bastante sencillo, súper putresalto. Bueno, resumen de la historia, ya lo habéis visto. Se puede resumir que digamos que estábamos todos felizmente en nuestro castillo con la princesa Zelda. Y viene un hada por un portal mágico a decirnos que por favor la ayudemos. Parece ser que Browser ha encerrado a estas especies de haditas en frascos. Y las tiene... A ver, ¿podemos saltar aquí? No. Y las tiene encerradas en su castillo. Total, nos hemos venido a su mundo para poder perseguirlas. Eh, así corremos. Y poder salvarlas. Ese es el resumen. Algo muy simple. Ya sabéis, esto es Super Mario. No es otro juego para tener otra historia mejor. Simplemente con eso nos vale. Vale. Y nada, vamos a investigar. Tenemos que investigar lo que hay por aquí. Vale, de este mundo no podemos salir. Esto debe ser que se irá descubriendo. Eh, con esto muevo la cámara. Hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo corre Mario, tío? Vale. Resumen. Que tenemos que ir al primer mundo. Espabilando. No hay nada aquí. Vale. Mundo 1. Bueno. Vamos allá. La colina de la super campana felina. Sí, señor. Como rima. Primer mundo. Bueno, ya lo estáis viendo. Lo que más me llama la atención... Bueno, tenemos tiempo. No podemos explorar libremente el mundo. Vale, con Zeta hacemos el supersalto y culo. Por aquí no hay nada. Dejarme explorar un poco el mapa que me haga un poco los controles. Y corremos de nuevo. Vale, vamos allá. Bueno, lo primero que me ha llamado la atención del mundo... O sea, del mundo, del juego, perdón. Para que lo... Eh, monedita. Para que lo veáis es... Vale, ya empezamos bien. Es el color que tiene el juego, que es impresionante. Esto de verdad que lo he hecho de menos en... En Play. He hecho de menos esto... Este colorido de estos juegos de... De Super Mario, porque... Vale, vámonos. Son árboles campana, por cierto, si no os habéis dado cuenta. Eh, Zeta. Ya sabéis. Una vida. Nos hacemos grande. Vamos a coger las monedas. Y esta no me la juega. ¿Aquí qué hay? No sé qué hace el cangrejo. Esto es algodón. No tiene nada. Vale. Me falta esto por romper. Que me lo dejaba aquí. Bueno, ya sabéis lo que iba diciendo. Que he hecho de menos esto en Play. Este... Bueno, sobre todo he hecho de menos a Mario. Vale, para subir ahí necesito algo. Pero sobre todo he hecho de menos... Y ya tenemos a Mario, Gato. Y como veis puede escalar por las paredes. Y romper cajas. ¿No me dan una estrella por coger todo eso? Tengo que saber qué es la camarita esa que hay ahí. Vale. Hay que escalar y ya está. Saltar, ¿no? Eh, he visto una estrella. Vamos a cogerla. Podemos coger la primera. ¡Hemos conseguido la primera estrella! Conseguiremos todas en el nivel, ya sabéis. ¿Veis qué se escurre? Ya sabéis que el juego consiste. Vale. He perdido el gato. De momento hemos demostrado que somos... Un poco malos. Matando enemigos. A ver. Vale. Nada. Quería comprobar una cosa. Y esto por aquí necesito... ¿O no? Porque las he conseguido. Vale. Por ahí no puedo. Necesito... Mario gato. O Mario felino, mejor dicho. Uf, no me he matado de milagro. ¡Yuhu! Y vamos a otra parte del mundo. Son los mundos son... Bastante grandes. Esto es el punto de control. ¡Yuhu! Monedas ocultas. Aquí hay algo que me quiere decir. Banderín. Vale. ¡Ay! ¡Se me acaba el tiempo! Tenía un montón de tiempo. Y ya se me acaba. Entonces, yo creo que lo primero que vamos a hacer... Es empezar a correr. Sí, me sale ahora el gato. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me da tiempo. ¡No me da tiempo! Primer mundo. Siete, seis, cinco. ¡Dos! ¡A dos segundos! Casi. Vamos. Primer mundo nos hemos quedado a dos segundos. Bueno. Tenemos una estrella. Pues de esto... En esto consiste el juego. También hay que conseguir estrellas para avanzar en los mundos. Entonces las estrellas, conseguirlas... Es muy, muy importante. Me he quedado un poco... O sea, sin tiempo. Porque la verdad, lo que os he dicho. Mi manquedad extrema no me ha permitido ir más rápido. Me he entretenido mucho en coger... O sea, no en coger, sino en explorar cosas. Como veis, una estrella. Sí es verdad que se abre el segundo mundo al completarlo. Vale. Pero no hemos hecho nada. Como el que hice. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a intentar... Coger alguna estrella más... Y completar algo más de este mundo. Vamos con... Mario Felino. Ahí viene nada. Esta no la guardamos. ¿Veis? Ahora vamos más rápido. Podemos coger esto, por cierto. Creo que aquí había otra. Así no la guardamos. Baja. Esa estrella que ya la tenemos. Así que suponemos que esta parte del mundo ya tenemos sus estrellas. Así que vamos... A las que no tenemos, que son aquí delante. Uf, qué coña. Vamos allá. Aquí en esta otra parte están las estrellas que no he conseguido. Creo. Creo. Este conejo creo que hay que intentar atraparlo. Y nos da otra estrella. Sí, señor. Esto me gusta más. Vamos a hacer esto. De bueno. Eh, mira lo que hay aquí. ¡Una vida! La seta roja era para hacernos grandes. Y la verde era la vida. Claro, mira todo lo que hay aquí para romper. Pero Mario Feliz no se vuelve loco. Ya sabéis. Cien monedas es otra vida. Así que todo lo que consigamos en estos primeros mundos más fáciles, pues mejor. Por cierto, aquí arriba no he subido. Vale. Esto es para coger un sello. Bastante fácil. Que yo os diré para qué sirve. Porque ahora mismo no sé para qué sirve. Ah, y aquí entro. Otra vez ahí. No me interesa. No quiero entrar. Allí no llego. Vamos, Mario. No me seas inútil. Vale. Ahí está. ¡Buah! Me hago Super Mario. Puedo superescacharrar todo con Super Mega Mario. Se acabó. Bueno. Tiene que estar aquí la otra estrella. Ah, por cierto. Ahí está. Soltamos y nos volvemos a hacer gato. Ya tenemos una vida. Vale. No, esto no es la estrella. ¿Dónde estará la otra estrella? No lo sé. Hay que buscarla. Eh, ¿dónde vas? No te escapes. No te escapes. A ver. Por aquí puedo girar. No. Pues me gustaría saber dónde está la otra estrella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bueno, terminaremos el nivel y luego buscaremos la próxima vez la estrella. Porque ahora tendría que volver atrás. Por cierto, por ahí se puede escalar con el gato. Toda la pareja que sí. Pero creo que es demasiado arriesgado. Lo intentaremos en el siguiente. A ver. Para escalar hay que llegar hasta el final. Vale, va. Fuera. Vámonos. Por lo menos tenemos esta otra estrella. Ahí está. 10.000 puntitos. Bueno, por lo menos tenemos dos estrellas de este mundo. No está nada mal. Que hemos necesitado dos partidas. Pero bueno. Algo es algo. La siguiente estrella luego buscaremos. Ah, ahí está. ¿Veis? Esto es un sello. Digamos. Una pegatina. Un sello más bien. Igual. Los consigues todos y te darán algo. Conseguirlos todos es complicado, evidentemente. Dos estrellas. Guardando. Bueno. Pues lo dicho. Tenemos dos estrellas. Necesitamos la tercera. Que bueno. En otra pasada la intentaremos buscar. A ver dónde está. Bueno. Espero que os haya gustado este primer capítulo. En este primer capítulo más importante que nunca. Vuestro like. Vuestro favorito. Y sobre todo vuestro comentario. Que se puede mejorar. Sobre todo. O sea, comentar que se puede mejorar. Que os gusta. Que no os gusta. No sé. Yo sé. Comentar lo que queráis. Y nada. Espero ya lo dicho. Espero que os guste esta serie. Yo creo que nos va a gustar a todos. Nos va a encantar. Una serie larga. Porque creo que el juego es bastante largo. Y nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Favoritos. Y comentar. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!